¡Hola Muto! ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, mira aquí estoy viendo un en vivo Un chango saxofonista Comecemos a nuestra sección de Lives de TikTok Y nos encontramos con esto Un chango hippie saxofonista Haciendo un live para nosotros Interesante, interesante Está genial la verdad, comprarse un disfraz Ponerse a tocar el saxofón Sí Ya se están poniendo creativos Porque la verdad son cosas muy raras Pero no raras, bonitas, sino raras Raras, raras, raras Mira, ¿qué es esto? Son ratitas haciendo ejercicio Dios mío Esto sí te lo creo que alguien se quede viendo Porque ¿cuándo se van a cansar? ¿Por qué están haciendo eso? ¿A cuál le vas? ¿Cuál crees que va a resistir más? ¿A quién va a resistir más? El más luchador es este, mira El de en medio El de en medio y te ves el... Concentrado, mira, mira No se deja caer, no se deja caer No se deja caer A ver si nada lo detiene, nada lo perturó Nada lo detiene, ni las vueltas lo perturó Y ya no se conocieron el control Ajá, eso sí da vuelta Pero este, jamás Mira, este La pregunta es ¿por qué lo hacen? Sí, mira, porque ellos solitos Ellos mismos le dan vuelo con las patas Es increíble ¿Qué son? ¿Qué son? Sí, hámsters No sabía que tenían una vida fitness Eso está increíble Pero bueno, ya toca ver otra cosa Un chinito cantando Ahí se vuelven locas a todas Ah, nos está mostrando la música china Japonesa No sé Pues si es japonés La pregunta más ofensiva ahorita sería ¿Qué piensas de Oppenheimer? Mira, haciendo bombas El Oppenheimer El Oppenheimer guatemalteco ¿Cómo hacen los destrozamanos? Los destrozamanos No es el destrozamundo Sino el destrozamanos Mira, pero qué Qué agilidad O sea, ya Da hasta miedo Porque, o sea Yo pensé que llevaba más trabajo eso Y solo mete el polvito Bum, bum Lo empaca y ya Y uno de pendejo ahí Creyendo que es seguro Ya vemos uno raro ¿Qué son? ¿Son chinitas? ¿O no? O hindús Bueno, son mujeres con sonidos Con sonidos raros Con sonidos raros Haciendo cosas raras Y ahora se van a dormir Y ahora se van a dormir Porque sí O sea, prendieron una cámara Y dijeron Vamos a bailar un rato Y de ahí nos vamos a dormir En vivo ¿Ya se despertaron? Creo que es dependiendo De los sonidos que hacen Ellas hacen lo que el sonido les dice O sea, son un rayo Van a despertar Qué profesión tan extraña La verdad Esta nueva generación Vino con todo Está rarísimo esto Sí, sí, sí Está rarísimo Creo que en China Si no estoy mal Da miedo Porque hay tanta gente Haciendo lives de TikTok De verdad que ya Es una locura Se reúnen en un lugar A hacer lives de TikTok O creo que las contratan A puras chinitas así A maquillarse O cosas así Ya es como una explotación Una cosa bien loca Las chinitas uno dirá Ay, qué patéticas Pero tal vez ya llevan 24 horas Haciendo por una empresa Que las tiene explotadas Y te da risa eso Sí Una persona Que tiene miedo Al rechazo Que tiene miedo Dirigirse a las personas Porque no sabe Tu tío el consejero Porque les falta Perder El miedo Ustedes mismos Eso La vida nomás Hay dos opciones Cuando vas a llegarle A una muchacha Cuando vas a pedirle Pa' novia Es Sí o no Ni la otra Yo no entiendo Cuando se ponen dos personas Creo que es Gana Al que le damos El dando todo A ver Te voy a ayudar A solucionar tu vida Te voy a dar consejos De amor Y la otra Ay Tengo que abrir la puerta Y ya Ganó la competencia Mira el chico Conduciendo Eso sí siento yo Que me quedaría viendo Yo todo el día Sí A mí incluso Me gustaría hacer Ese tipo de lives Ni siquiera hablar Solo ponerme a conducir Ahí como loco Solo decir Voy a jugar Y por qué no voy a hacer Un live en TikTok Pero mira Es un poco perturbador Saber que si uno Manejara así Acabaría Acabaría así Bueno Nos encontramos El aeropuerto Que siempre miramos Como siempre aparece Muchos solo suben A TikTok A live de TikTok Las cámaras de seguridad Se emparecen O sea literalmente Ahorita nosotros Podríamos poner Una cámara de seguridad Aquí Y hacer un live en TikTok Mientras hacemos esto Mientras hacemos Un video en YouTube Lo que pasa Es que no tenemos Mentalidad de tiburón Eso es lo que pasa La Jennifer dice Niñas y ustedes ¿Por qué sueñan tanto Con casarse? También es esa otra cosa A ustedes Que ustedes lo buscan mucho Cásense con ustedes Mismas Primero Bueno está dando Buenos consejos Amense tanto que No quieran casarse Y cuando Llega esa persona Va a llegar Y ya Y ya Y ya Y ya Marce Se complican la vida Esperando que llegue Ese príncipe azul Buenos consejos Son las raras poses Y rara voz Es muy extraño A mí me daría Mucha vergüenza Que sacaran mis dientes En vivo La verdad ¿Qué onda con la gente Que empieza a hacer live Así de la nada? Ahí está haciendo una limpieza ¿Verdad? Creo que sí Aunque no sé Por qué tenía tanta sangre O sea Eso no era suciedad Era sangre Yo odio esa máquina Odio esta máquina Odio a los dentistas La verdad Cuatro personas Están viendo ¿Me vas a hacer girar la cabeza? Solo por esta mamá Ahora la gente Ya no puede Hacer las cosas Sin transmitirlas en vivo O sea Vas a hacer algo Lo que sea Por favor Súbelo a un live De TikTok No me lo puedo creer Ese señor Mi mamá lo mira Mi mamá lo mira Padre Adam J El Sheldon El Sheldon No de los grandes Y gruesos Sino de los chiquitos Y chupados ¿Ok? Pueden creer que mi mamá Piensa que él no es gay Pero todos los demás Sí A cualquier persona A la que le preguntes Te va a decir que Parece gay Bueno muchos otros Dicen que creen Que parece bebé gigante ¿Está como Sheldon? Reap Tampoco es reap Esos los odios Siento que te da mucha ansiedad Que tengas que ver Todo el en vivo Solo para saber Qué maldita frase Es la que Se tiene que formar ahí ¿Qué? Hay que formar una palabra Con esas letras Sí Pear Tampoco es chicos ¿Qué ponemos aquí? Porfa ¿Qué ponemos aquí? Rape Apre No Chape Cuatro letras Pera Repa no es Arep no es Y pera tampoco Chicos Tiene que tener Cuatro letras ¿Vale? Ah ya En este Que va yendo Prea A ver Ear tampoco Chicos Cuatro letras ¿Vale? No A ver Erpa No Chicos ¿Qué pongo por aquí? Rápido Repa No Y mira Un millón de seguidores Solo con esta basura Y carotas Y claro que no es ninguna palabra De esas La señora Bueno chicos Mil estrellitas Y enseña una teta A ver Te damos un consejo Tengo un hijo Pero lo quiero aburrir Solo que ya tiene 20 No sé cómo hacer Tengo un hijo Pero lo quiero abortar Solo que ya tiene 20 años Y yo sé cómo hacer Pues los hijos Lo regalan Pero normalmente pienso Que los hijos Lo regala Dios La responsabilidad existe Y cuidar un hijo Y tener un hijo Es la mayor bendición Que el ser humano Puede tener Regañado La vida Le va a poner Momentos difíciles Y va a sentir Que se le va a venir El mundo abajo Pero va a valer la pena Enfrentar Cuántos obstáculos Se le venga Encima Por criar Por criar a ese hijo Dice que es una broma Este patojito Dice que es una broma Amiga Que venga Y me haga un mamado Eléctrico Si está jugando Es un patojo Es un chamaco El que está bromeando Ganas de molestar Ella nos va a ver En la calle Y nos va a burcar Arruinaron un gentil Nadie lo estaba viendo Pero lo arruinaron Ahora no Estoy ocupada Y les pone Sorry Ahora voy a decir ¿Qué nos intentó decir? ¿Sus amigos? Por si la señora Nos mira Sorry Lo siento Lo siento Perdón Perdón por arruinar Su directo señora Bueno Yo creo que aquí La dejamos ya Fue épico La verdad O sea Salimos regañadísimos Un niño podrá ser Cagón y todo Pero ya después Va a haber Y la señora Es una broma La otra Que se pudra Que se vaya al infierno Bueno Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle like Seguirnos en Instagram Seguirnos en Facebook Seguirnos en TikTok En todos lados ¿Qué más? Pues nada Denle like Y espero les haya gustado A mí Sí No me esperaba Una regañada A unas señoras Bueno Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!